Hola, soy Carlos Polanco y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista y ceci. Este es el momento de dejar las dudas, tomar decisiones y realizar inversiones para construir un futuro mejor. Hoy hablaremos acerca de la especialización en calidad para la competitividad, en la que desarrollarás capacidades para construir estrategias que respondan a las necesidades del mercado y generen valor en las organizaciones. Me acompaña Elena Cancelado, ella es la directora de la especialización y estará compartiendo con nosotros todo lo que tienen que saber acerca de su programa. Elena, saluda por favor a la audiencia que nos está viendo. Hola, como lo mencionó Carlos, yo soy Elena Cancelado, directora de la especialización en calidad para la competitividad y hoy voy a hablarles acerca del programa. Elena, empecemos por contarle a toda la audiencia en qué consiste la especialización en calidad para la competitividad. Bueno, la especialización en calidad para la competitividad es una especialización que trata acerca de la gestión de calidad en las organizaciones y que le permite a los estudiantes o a los profesionales que vengan a hacerlas asumir retos en relación con la calidad y en este momento también con la transformación digital. Las organizaciones están cambiando, la calidad y la gestión de los procesos tienen grandes retos y los profesionales no solamente tienen que pensar ahora en esa gestión de calidad, en lo que en la vida diaria nosotros tenemos, cuando vamos a comprar productos vemos la calidad, cuando vamos a un hotel, a un restaurante siempre estamos mirando la calidad, sino que esos negocios se están transformando, están empezando a utilizar herramientas digitales, nos van a llevar también hacia la transformación digital y esta especialización les permitirá a esos profesionales poder alinear la gestión de calidad y la transformación digital para poder generar innovación en productos, en servicios y en procesos que los hagan competitivos y le generen valor a las organizaciones. La especialización entonces para ello está dividida en tres ejes. Un primer eje que es el eje de gestión gerencial. Desde allí los estudiantes que hacen piensan estratégicamente la calidad. Uno de los factores importantes para poder pensar estratégicamente la calidad es la gestión gerencial y el entorno empresarial. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las estrategias que debemos afrontar? Si hablamos un poco de la transformación digital, eso nos va a llevar también a cambiar todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces también es importante mirar cómo desde la calidad se puede abordar esa cultura organizacional para acostumbrarnos a nuevas formas de gestionar los procesos. Ese sería el primer eje que tiene que ver con la gestión gerencial en donde está la estrategia y están las personas. Un segundo eje que tiene que ver con la gestión de calidad y allí tenemos tres aspectos fundamentales. Un aspecto que tiene que ver con la planificación de la calidad, incluyendo todas aquellas herramientas o dispositivos que tienen que ver también con la transformación. El otro que tiene que ver con la implementación de la calidad y la otra parte que tiene que ver con la gestión de calidad, pero la gestión de calidad como integrador dentro de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones integran la gestión de calidad con la gestión del medio ambiente y con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces es una plataforma para que también los profesionales desde allí puedan saber cómo se integra a partir de dos elementos básicos, lo que es la gestión del riesgo y la transformación digital. Y tenemos un tercer eje que es un tercer eje muy importante y ese tiene que ver con el flujo de valor y el mejoramiento continuo. Cómo desde los procesos y desde las organizaciones, bien sean organizaciones de productos o servicios, pueden generar valor a esas organizaciones a través de herramientas como LIN, de herramientas como mejoramiento continuo, las auditorías y SigSig. Elena, contémosle un poco a la audiencia o expliquémosle a la audiencia cuál es esa alianza que hay con Icontec y qué valor agregado le genera al estudiante. La alianza con Icontec la tenemos desde el inicio de la especialización, esta es una especialización que lleva 12 años, vamos a iniciar la promoción número 24 y Contec es el ente nacional de normalización, hace parte de los comités de la ISO, es donde se hace toda la normalización a nivel mundial. Entonces, eso nos da una ventaja, qué ventaja nos da, nos da la ventaja de que ellos están construyendo por nuestro país las normas, entonces tenemos información de primera mano. Y esta alianza, ¿por qué la hicimos? Porque ICC tiene un conocimiento excelente acerca de la educación, pero Icontec es el referente de calidad para nuestro país, entonces al pertenecer ellos a los comités, pues nos traen información de primera mano, por ejemplo, en este caso ya el comité de la ISO y los comités de la ISO están mirando los sistemas de gestión y la transformación digital y por eso en ese momento nosotros ya estamos pudiendo tener en nuestro posgrado de primera mano esa información e ir incorporándolo a algunas de las materias que en este momento hacen parte de nuestro currículo. Elena, ¿a qué profesionales está dirigida esta especialización y cómo los ayuda a proyectarse laboralmente? Bueno, esta especialización es multidisciplinaria, la calidad está en todos los sectores, entonces podemos tener ingenieros, administradores, médicos, abogados, de todos estos perfiles hemos tenido dentro de la especialización, específicamente personas que estén vinculadas a la gestión de los procesos, a la gestión de calidad, que sean consultores dentro de las compañías o que también sean auditores. Elena, contémosle un poco a nuestra audiencia acerca de las certificaciones que hay con esta especialización. Bueno, con esta especialización tenemos dos certificaciones, una en convenio con el Instituto Lean, que es la certificación en Lean Management, entonces los estudiantes que tomen la especialización tienen derecho a acceder a la certificación de Lean Management, que básicamente lo que hace es que ellos puedan adquirir competencias para poder desarrollar algo que dentro de Lean se llama 1-3. ¿1-3 qué es? 1-3 es una forma de mejoramiento continuo, una forma de analizar los flujos de valor de la compañía que es tan necesaria en este momento cuando estamos hablando de transformación digital. Y la otra certificación es una certificación que tenemos incluida con y con T de auditores en HSQE, eso quiere decir que son auditores en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Quienes hacen la especialización presentan un examen y hacen unos ejercicios, nosotros hacemos ejercicios vivenciales de auditoría y si ellos pasan tanto los ejercicios vivenciales como el examen, quedan certificados como auditor interno en HSQE con el sello de ICONTEC. Bueno Elena, ¿cómo esta especialización mejora el perfil de los profesionales? Ok, bueno yo dentro de la especialización yo creo que debemos hablar como de dos tipos de perfiles, en la especialización tengo personas que son muy jóvenes que han pues terminado en ese momento la parte profesional y que están empezando a crecer en sus organizaciones, entonces para esas personas la especialización les ayuda a tener una proyección laboral, a subir ya a cargos de gestión dentro de esa organización. Por ejemplo, muchas, muchas de las personas que vienen a la especialización son bacteriólogos o químicos farmacéuticos, ellos de pronto cuando salen del pregrado están mucho en el laboratorio, en ese trabajo de campo, pero cuando hacen la especialización pueden llegar a cargos de gestión en relación por ejemplo con el aseguramiento de calidad en un laboratorio farmacéutico, con la gestión de procesos también en la industria de alimentos, entonces esa sería una primera proyección del primer perfil que te hable. El segundo perfil son de pronto personas ya más adultas que tienen una experiencia laboral, pero que no han tenido formación académica en el tema de calidad y esas personas muchas veces se están preparando para afrontar ser independientes, para poder hacer consultoría, para poder hacer verificaciones en empresas, poder hacer auditores, entonces también eso les ayuda a las personas que tienen un bagaje amplio en la parte de experiencia, poder afianzar sus conocimientos y dar el salto para poder hacer consultoría. Bueno, Elena, y para esas personas que nos están viendo y que estén interesadas de pronto en inscribirse ya, contémosles cuáles son los requisitos y hablemosles un poco de los horarios de clase, por favor. Ok, entonces dentro de los requisitos, ser profesional en cualquier área de conocimiento, como les dije, la especialización es transversal a cualquier área, deben tener mínimo pues un año de experiencia laboral y se hace entrevista, se deben que inscribir a través de la página de ICESI, del portal nuestro, se paga la inscripción y luego de pagar la inscripción se programa entrevista con el director. Una vez de eso, pues se pasa al comité y se da pues la definición de aceptación dentro del programa. Profe, ¿y los horarios? Los horarios, los horarios están martes y miércoles de 6 a 10 de la noche. Ok. Profe, ¿por qué estudiar esta especialización en ICESI? Bueno, ¿por qué estudiar esta especialización? Porque es una especialización que te va a enfocar para poder mejorar la gestión de los procesos, para poder mirar todo lo que tiene que ver con flujos de valor, flujos de valor es la capa inicial de la transformación y digital para todas las empresas, entonces le va a dar competencias en relación con los flujos de valor, con la gestión de calidad, con la mirada estratégica de la calidad, porque esa es una diferencia en nuestro programa, que nosotros lo que hicimos fue unir la calidad de la estrategia, o sea, la calidad no puede ir aparte de la estrategia y eso es algo muy importante porque realmente si nosotros hacemos la calidad desde lo estratégico, eso le va a aportar valor a las organizaciones y los gerentes la van a ver importante dentro de su empresa. Contémosle un poco a nuestra audiencia acerca de las experiencias nacionales e internacionales que se pueden vivir con esta especialización. Bueno, entonces, acerca de las experiencias nacionales, tenemos una misión que organizamos con Icontec a diferentes sitios en donde Icontec tiene sus sedes, puede ser Medellín, puede ser Barranquilla, Bogotá, allí lo que hacemos es visitar empresas, las empresas nos cuentan acerca de cómo son sus sistemas de gestión de calidad y tenemos conferencias después en Icontec. Respecto a la última misión que hicimos, que fue a Medellín, tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, Industrias ASEP, el Hospital Pablo Tobón, nos contaron realmente cómo había sido la implementación de los sistemas de gestión y cómo ellos los tenían integrados dentro de la organización, que es algo que no es tan fácil de llevar a cabo, pero pues a mí me parece que es una experiencia muy importante para los estudiantes porque ven de cerca y de manera vivencial cómo se lleva la gestión de calidad y la gestión integrada en diferentes organizaciones. Y respecto a misiones internacionales, esas misiones internacionales las tenemos junto con la maestría de Ingeniería Industrial, esa misión por lo general es a Panamá, entonces en esa misión lo que se hace también es igual ir a hacer unas visitas a la empresa, tenemos una charla de un tema de interés de los estudiantes. Allí también puede ser muy enriquecedor ver otro país, cómo funcionan las empresas en otro contexto, diferente al de nuestro, aunque es un contexto cercano, pero es diferente, y poder tener también la posibilidad de poder escuchar a conferencistas, ustedes saben que Panamá es el hub de las Américas, entonces allí hay diferentes conocimientos que nosotros podemos integrar para que los estudiantes tengan temas de actualidad. Elena, esta es una especialización que tiene 12 años, quiere decir que tiene una buena cantidad de egresados, ¿en dónde están esos egresados en este momento? Bueno, ya como usted lo dice, tengo 12, pues hay 12 años de especialización, de recorrido, dentro de las personas que han estado en las primeras promociones, pues tengo el agrado de tener ya personas que están haciendo, dentro de su cargo, dentro de su cargo, gerencias de calidad, por ejemplo, en Sido, tenemos a Janet Buenaño, es una egresada de nuestra segunda promoción, tenemos otras personas que están trabajando en Icontec como auditores, por ejemplo, Susana Badiel, tenemos de promociones recientes personas que han empezado a subir en el nivel de su organización, y que se están desarrollando en cargos de calidad, o en cargos de innovación, o en cargos de sistemas integrados de gestión. Uno recientemente es Miguel Maldonado, que es la persona que es el gestor de calidad del Mío, creo que hace poco lo vimos en noticias por el método que Miguel estandarizó para el lavado del Mío en esta época, que tenemos bastante problema con el COVID-19, entonces son personas que están también aportándole como a la sociedad y a los retos que tiene el departamento. Profe, ¿cuándo inician clases? Bueno, estamos proyectados para iniciar clases la segunda semana de julio, entonces la invitación es a que se inscriban a la especialización, para que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia. Nuestras clases tienen alto contenido de gamificación, o sea, no son clases magistrales, están basadas en la metodología de aprendizaje activo de la universidad, y muchas de esas clases son dadas en el Laboratorio de Ingeniería Industrial, en donde tenemos muchas oportunidades para poder, y muchos recursos, para que ustedes puedan desarrollar sus competencias. Bueno, muchas gracias Elena por acompañarnos y sobre todo por contarle a toda nuestra audiencia todo lo que tenían que saber acerca de la especialización en calidad para la competitividad. A ustedes gracias por acompañarnos, por vernos, y continuamos en la semana virtual de los posgrados de ICESI.